Muy buenos días, bienvenidos a este primer desayuno de trabajo en el marco del Consejo Constitutivo del Diputado Procal, Distrito 12, su servidor, Gerardo Zavala José. No me queda más que dar la bienvenida, decirles que estoy muy contento en esta gran mesa de trabajo. Lo hicimos en esta primera reunión de trabajo del Museo Constitutivo con un ponente de la calidad del doctor Luis Felipe Cabrerao Gripino, a quien tengo tiempo a conocerlo, que todos sabemos de su gran trayectoria académica, pero que lo hace brillar más, su gran calidad de ser humano y su sencillez. Eso es lo que lo hace ser una persona admirable y un ser humano excelente. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quisiera hacer patente mi agradecimiento al señor diputado Gerardo Zavala. Muchísimas gracias por esta invitación, diputado. Gracias a la presencia de todos ustedes, señor diputado, señor Iperluna. Estimos amigos todos, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero también congratularme por la iniciativa del diputado Zavala Porcel al conformar un Consejo Constitutivo y hacer una convocatoria para discutir sobre diversos temas que ocupan tanto a la agenda legislativa, como entiendo que también a la agenda estatal y nacional. Se dice que es la primera ocasión que se sienta el Consejo con un ponente. Esperamos que no es buena mano, señor diputado. O sea, doctífero, ojalá después nos vayan a quedar ganas y ya no van a quedar a nadie. Ojalá que decimos bien. Bueno, generalmente la sociedad suele cuestionar a los legisladores en torno al nivel de información o conocimiento que puedan tener para conducirse en diferentes temas. Y desde la academia siempre hemos dicho que el legislador debe escuchar diversas voces para asumir una determinada postura en torno a temas de suma relevancia que tiene bajo su responsabilidad. Y hoy en esta reunión estamos evidenciando eso que justamente la sociedad reclama y que los académicos siempre estamos enfatizando. La necesidad de dialogar, la necesidad de escuchar diferentes voces en torno a diferentes temas o temas trascendentes de la agenda estatal y de la agenda nacional. En ese sentido, el señor diputado ha tenido bien invitarme a platicar con ustedes. Platicar con ustedes un tema que ha ocupado y que es probable que ocupe la agenda nacional. Y me refiero a la tendencia de crear un código penal único en el país. Y todo ello, a su vez, ha propiciado una tendencia en torno a otros temas que ocupan la agenda en materia del sistema penal. Y si nosotros analizamos cuáles han sido las posturas, desde el Ejecutivo Federal, pues desde su toma de protesta, el Ejecutivo anunciaba la necesidad de tener un código penal único en el país. La sociedad espera mucho más de lo que un código penal puede dar. Las expectativas de la sociedad son muy altas en torno a los códigos penales, en torno al derecho penal en general, en torno a los códigos penales. Son demasiado altas. Y quienes estamos en esto del estudio del derecho penal, vemos que son demasiado altas para lo que en realidad pueda ser un código penal. Ante un problema social, la tendencia generalmente de la comunidad es queremos ver atendidos el problema social en una ley. Y si es muy preocupante, pues lo queremos ver en el derecho penal.